¿Qué es la experiencia de la gestión municipal? 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 ¿Qué es la gestión municipal? ¿Qué es la experiencia de la gestión municipal? ¿Qué es la gestión municipal? ¿Qué es la experiencia de la gestión municipal? La respuesta es fácil, caminos abandonados, la azucarera y el museo del salmón abandonados, piscina climatizada sin abrir, el gimnasio de Agones en ruinas, empresas que se van por falta de suelo. ¿Votaríamos a un presidente de España que viviera en París? ¿O a un presidente de Asturias que viviera en León? ¿Entonces por qué votamos a un alcalde que no vive en Pravia? Si mis vecinos me eligen, yo seguiré viviendo en Pravia, seguiré comprando en sus comercios y consumiendo en su hostelería. Crearemos un polígono en Santa Catalina, construiremos un nuevo gimnasio en la villa y daremos respuesta en 10 días a los defectos y desperfectos en caminos y calles. La primera medida será limpiar y reparar todo lo que se ha deteriorado en estos 20 años del PSOE y desarrollar mi programa electoral. El principal problema de Pravia, como el de toda la zona rural de Asturias y el de la expoblación, y sobre todo el de la falta de oportunidades, tanto para la gente joven como para fijar esa población. Obviamente, en el caso de Pravia, el empleo, al depender tanto de una comarca como la de Avilés, es la clave y sobre todo un mantenimiento de servicios públicos en el medio rural. La principal, obviamente, es garantizar que todos los servicios públicos, tanto en la villa como en el medio rural, estén garantizados, que sea interesante vivir aquí y que haya tanto una oferta cultural como formativa y como laboral que permita una vida digna. La primera idea sería un plan de choque para el medio rural, mejorar las condiciones tanto de viabilidad como de convivencia. Los más básicos son la despoblación del consejo, la falta de infraestructuras, el abandono de recursos turísticos, la falta de oferta educativa, la falta de uso industrial, la fuga de empresas, la fuga de habitantes, la gente se va, Pravia se está muriendo. Creación de uso industrial, que las empresas praianas no tengan que irse, eso aumentaría el emprendedor de la región. Aumentar la oferta educativa, que los jóvenes no tengan que irse a estudiar fuera y potenciar los recursos turísticos que tiene el consejo, que son amplios y variados. Creación de uso industrial y reparar lo que nos falta en Pravia, gimnasio, piscinas, las infraestructuras que tenemos abandonadas.